Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo de la Mula con Farid Cajat. Hola Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Les agradecemos por acompañarnos en este, el último programa de este año. Y bueno, ¿y qué año? Vamos a comentar un poco un resumen, pero también las últimas noticias de este año que no termina y falta todavía, por lo menos en lo que a Donald Trump se refiere como presidente de los Estados Unidos, porque se irá haciéndolo hasta el 20 de enero y también, por supuesto, en el tema de la pandemia, que no diferencia entre un año y el otro. Lo que acabamos de ver, Farid, es algo que acaba de hacer Donald Trump, ¿no? Está ahora más cerca de Bernie Sanders y de Alexandria Ocasio-Cortez que de los moderados del Partido Demócrata, a la hora de firmar el paquete de ayuda, él rechaza la cantidad que se ha dado de los cheques que van a recibir los americanos de 600 dólares y él dice, no, hay que pagar más. Es el disruptor. Bueno, digamos que hay dos cosas en favor de lo que afirma Trump. Que el primer cheque que llegó a las familias norteamericanas era más o menos del monto que ahora está proponiendo. Era algo más de 2.000 dólares. Sí. Y en segundo lugar, los demócratas en su mayoría están de acuerdo con Trump en este punto. Fueron los republicanos quienes bloquearon un paquete de ayuda más generosa a las familias, de transferencias, que se aprobó en 600 dólares, pero los demócratas querían algo más cercano, no sé si a 4.000, creo que eso ya es demagogia de un presidente que está a punto de salir. Pero 2.000 dólares es lo que se, digamos, incluyó como transferencias a las familias en el primer paquete de ayuda por COVID. Y habría que recordar que por ese tipo de transferencias es que la pobreza no aumenta en los Estados Unidos, por lo menos durante el primer semestre del año. El punto acá, sin embargo, es que la ayuda es urgente porque si no se aprueba en los próximos días, digamos ya el mes que viene habría gente que podría ser, digamos, expulsada de su lugar de residencia por no pagar alquiler, porque se han suspendido los lanzamientos de inquilinos morosos y además no tendrían con qué pagar deudas o incluso pagar sus necesidades diarias. Entonces, digamos que el problema con esto es que no hay mucho tiempo para negociar un nuevo paquete. Tal vez sea mejor entregar estos 600 dólares que se ofrecen en este paquete y luego negociar un paquete adicional, pero no posponer indefinidamente la transferencia. Que ya había costado llegar a este acuerdo americano, ¿no? Y además, a diferencia de nuestro país, como es una economía formal, Estados Unidos, en su mayoría, llega por cheque la ayuda o incluso llega por depósito directo en la cuenta que puedas tener en los bancos, ¿no? Ahora, con estas declaraciones de Donald Trump, ¿no deja sin piso a su propio partido y de ahí podría perjudicar o no, o quizás no, a sus candidatos en las elecciones para el Senado en Georgia? Bueno, la paradoja es la siguiente. Según Nate Silver, de la agencia FiveThirtyEight, que es la más acertada en pronósticos electorales, aunque igual tuvo falencias en esta última elección, según Nate Silver, los candidatos al Senado por el Partido Republicano en Georgia han remontado una desventaja inicial en las encuestas de opinión y él alega que eso en parte se debe a que han tomado distancia respecto a los alegatos de fraude de Trump. En ese sentido, es un dato interesante porque es un indicio de que electoralmente Trump empieza a ser tóxico porque sigue alegando que, de hecho, cuando anunció que quería un paquete de ayuda más grande dice que implementará el próximo gobierno que podría estar encabezado por mí. Todavía no admite que perdió las elecciones y eso se vuelve cada vez más difícil de sostener porque los republicanos no pueden alegar que Fox News, que fue la primera cadena de televisión en decir que Biden había ganado Arizona y que fue una de las primeras en declarar que Biden había ganado la elección presidencial, los republicanos no pueden alegar que Fox News es hostil a Trump. Tampoco pueden alegar que la Corte Suprema sea hostil a Trump porque seis de los jueces fueron nominados por presidentes republicanos, tres de ellos por el propio Trump y ninguno de los jueces nominados por Trump le dio el más mínimo viso de verosimilitud al alegato de fraude de Trump. Entonces, gente que no tiene razón para ser hostil al trumpismo finalmente le está diciendo perdiste y él sigue insistiendo con que ganó. Entonces, ponerse del lado de Trump ya empieza a ser costoso, tal vez no ante la base del partido republicano, pero sí ante independientes, por ejemplo, en términos electorales. Y lo que decías de Fox News y Arizona incluso trascendió que había habido una llamada de Trump o de parte de Trump al dueño de Fox, a Robert Murdoch, quejándose de por qué habían entregado a Arizona tan rápidamente a Biden y nada, se mantuvieron en esa posición y nunca retrocedieron del lado de Fox. También se está hablando de un alejamiento de esta posición, esa insistencia de Donald Trump desde el mismo vicepresidente Mike Pence y hay un video del Lincoln Project que le ha molestado bastante a Trump sobre este alejamiento de Mike Pence. Ahora, todavía falta, ya el colegio electoral ya se reunió, pero falta que el Congreso certifique la victoria de Joe Biden. ¿Puede haber alguna sorpresa ahí en una sesión del Congreso? A ver, los republicanos, yo creo que no, por dos razones. Primero porque para, digamos, decir que el resultado no es válido, necesitarían la concurrencia de una mayoría en ambas cámaras del Congreso. Y los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes. O sea, la única Cámara donde podría haber una mayoría que, digamos, siga la línea de trampa afirmando que la elección la perdió por fraude sería la Cámara de Senadores. Pero ya hay varios senadores, o un par cuando menos, incluyendo la cabeza del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, que han felicitado a Biden por su elección como presidente. Luego, entonces, tal vez pierda en ambas cámaras un intento de cuestionar el resultado, por no mencionar el hecho de que Mike Pence no está obligado a hacerle caso a Trump cuando dice que hay que cuestionar la validez del resultado. Y Pence ya está dando indicios de que una vez que se pronunció el colegio electoral no hay mucho más que hacer. Y bueno, y también se ha vacunado, también que llama la atención, ¿no? Después de haber sido un escéptico sobre todas las medidas de precaución que se podían tomar como mascarilla, y haber incluso ido a Walter Reed, un hospital militar, sin mascarilla, ¿no? Ahora se ha vacunado. ¿Por qué es tan importante Georgia que viene a hacer una segunda vuelta en las elecciones del Senado, no? Sí, es el único estado en donde si nadie obtiene mitad más uno de los votos en primera vuelta, los dos candidatos con mayor votación pasan a una segunda vuelta, como es la elección presidencial en el Perú, pero esto a nivel del Senado. ¿Por qué es importante Georgia? Porque los republicanos tienen en este momento, los dos partidos tienen 48, perdón, los republicanos tienen 50 senadores en este momento, los demócratas 48. Entonces, si los republicanos ganan uno o ambos asientos en Georgia, tendrían mayoría en el Senado. Los demócratas necesitan ganar los dos asientos en Georgia para tener empate, o sea, 50-50 en número de senadores, y eso, ¿por qué le daría la mayoría a los demócratas? Porque en caso de empate dirime el vicepresidente, y la vicepresidenta va a ser Kamala Harris, una demócrata. Entonces, por eso es tan importante. Lo que está en juego es si los demócratas tienen control de las dos cámaras del Senado y el Ejecutivo, o si van a tener contrapeso en el Senado. Eso es lo que está en juego en Georgia. Lo que sería muy difícil, lo que sería muy difícil, el gobierno de Joe Biden tener una mayoría republicana en el Senado, porque por ahí pasan la aprobación de muchos cargos importantes, ¿no? Claro, el Senado tiene que, digamos, ratificar los nominados para ministros, los secretarios en Estados Unidos. El Senado tiene que aprobar tratados internacionales. Y recordemos que Mitch McConnell ya dijo en una ocasión, siendo, porque es líder de la mayoría republicana desde hace ya bastante tiempo, que su propósito fundamental en el Senado era hacer que Obama se convirtiera en un presidente de un solo término, o sea, que no fuera reelegido. En otras palabras, Trump no empezó esto de convertir en tierra arrasada cualquier avance del rival político, ¿no? Y si los republicanos tuvieran la misma actitud en la eventualidad de obtener la mayoría en el Senado, le harían la vida muy difícil a Biden. Lo que eso implicaría, sin embargo, en términos prácticos, que Biden sea un presidente activista en términos de política internacional, que, salvo en el caso de los tratados, no requieren aprobación del Congreso. Pero ahí, por ejemplo, puede haber en estos días que le quedan aún la presidencia a Trump, hay un intento por frustrar una de las primeras medidas en política internacional que ha anunciado Dara Biden, que es regresar al acuerdo de París y retomar también el acuerdo con Irán. ¿Pueden bloquearlo? ¿Había una manera legal de darles un nivel de tratado a estos acuerdos para que ya no pueda regresar Biden sin la aprobación del Senado al acuerdo de París? A ver, en el acuerdo de París no estoy seguro de cuál sería el mecanismo. En el tema con Irán ya hubo un intento cuando se firma inicialmente el acuerdo nuclear con Irán de impedir su adopción por parte del Senado. Pero se necesitaba dos tercios de los votos, mayoría calificada, para impedir su adopción. Y los que criticaban el acuerdo con Irán, en parte porque a su vez son pro-israelíes, Israel se opuso en el propio Congreso, el primer ministro israelí se opuso en el propio Congreso de los Estados Unidos a la ratificación del acuerdo con Irán. Lo que se necesitaba eran dos tercios, hubo mayoría en contra del acuerdo, pero no hubo dos tercios y por ende el acuerdo prosperó. Si ese requisito se volviera a plantear, creo que no habría problema, el acuerdo perduraría. En el caso del acuerdo de París, por eso en Estados Unidos algunos acuerdos internacionales se plantean como acuerdo y no como tratado, porque los tratados necesariamente tienen que ser ratificados por el Senado. En el caso de los acuerdos es más ambigua la legislación. Entonces no me queda claro si en el caso del acuerdo de París haya necesidad de ratificación por parte del Congreso para volver. Creo que no, porque además la decisión de retirarse fue una decisión unilateral del presidente, por orden ejecutiva, no fue una decisión del Congreso. Lo que podrían hacer es darle rango de tratado para que después no pueda volver sin la autorización del Senado, que es una maniobra, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, si no tiene control del Senado Biden va a ser como los últimos años de Barack Obama, ¿no? Sí, ahora, Biden ha sido senador por décadas. Y cuando fue senador era más bien uno de los moderados del Partido Demócrata. Eso se establece por el récord de votación, ¿no? Ves cómo han votado a lo largo del tiempo y cómo podría calificarse el tema en cuestión en cada votación. Biden era moderado y logró, digamos, siendo senador, generar iniciativas bipartidistas. Podría intentar hacer lo mismo esta vez, o sea, no tener el apoyo de la mayoría republicana, pero sí quitarle la mayoría a los republicanos buscando el apoyo de dos o tres senadores republicanos más moderados, cosa que ya se ha hecho en el pasado, ¿no? Y sin Trump en el escenario, por lo menos sin Trump como presidente, tal vez sea más probable que eso ocurra. Quizás, bueno, ahí está el nuevo libro que recomiendo, el libro de Barack Obama, Una tierra prometida, donde habla de esa esperanza que él tuvo inicialmente de poder hacer acuerdos bipartidarios, y, bueno, fue imposible, ¿no? Y yendo ahora a también temas internacionales, ya no de Estados Unidos, pero Inglaterra, Reino Unido, hay dos cuestiones ahí. Y, por supuesto, la nueva variante del virus, pero además el plazo para Brexit, que vence ya. Este año. ¿Cuál es el riesgo de llegar a un acuerdo post-Brexit? A ver, el problema para el gobierno de Boris Johnson, los problemas son, en mi opinión, dos. El primero es que ya hay suficiente evidencia como para saber que la idea de que el Brexit, además de implicar recuperación de prerrogativas soberanas en favor del Estado británico iba a implicar un mejor desempeño de la economía británica, no es cierto. Tal vez recuperen prerrogativas soberanas, pero el desempeño ha empeorado, porque ya van cuatro años, ya hay suficiente tiempo para saber cuál fue el efecto del referéndum. Y el efecto del referéndum fue adverso. Hay varios estudios económicos, que cito un artículo que publico este domingo en el diario El Comercio, que indican que el desempeño económico británico se ha deteriorado desde el Brexit, y producto del Brexit, según los estudios. Y eso que todavía no conocemos los términos en los cuales el Reino Unido abandonaría la Unión Europea. El deterioro que ha habido hasta ahora es básicamente por la incertidumbre. Tenemos cuatro años de transición y todavía no se tiene idea alguna de si va a haber acuerdo o no y de qué índole sería el acuerdo. Todavía no se han cerrado capítulos fundamentales en la negociación. El segundo problema es que yo he sobremojado porque a una economía que ha tenido un desempeño inferior al que hubiera tenido de no haberse producido el referéndum, se suma ahora el hecho de que, como ahora sí la salida es inminente, ya había problemas de logística, porque no queda claro si los buses que abastecen de bienes a la economía británica que parten desde el puerto de Calais, en Francia, van a poder seguir circulando libres de controles aduaneros y controles migratorios, porque todavía no se han decidido, digamos, los términos de la salida del Reino Unido. Y a eso hay que sumarle el efecto del cierre de fronteras producto de esta nueva cepa del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Por eso digo que yo he sobremojado. Ya había un efecto económico producto de la incertidumbre, pero una incertidumbre que antes no era tan grave porque todavía había plazos para negociar. Ahora la negociación se acaba la próxima semana. Y si no hay acuerdo, digamos, los términos en los cuales estos buses que están esperando en Francia pueden pasar al Reino Unido, van a ser mucho más onerosos. Y a eso suman el efecto de la pandemia. Entonces, el daño que esto puede causar a la economía británica es mayúsculo y en cuestión de días. Yo por eso todavía creo que, pese a todo, Boris Johnson va a terminar cediendo. Por lo menos creo que eso es lo que le conviene. Si termine siendo lo que haga, no lo sé. Lo que le conviene económicamente, políticamente, es un poco más discutible. Bueno, cuando se comienzan a haber desabastecimientos en las tiendas británicas, ahí quizás tenga que cambiar y ceder. Pero, ¿qué significaría un Brexit sin acuerdo posterior? A ver, un Brexit sin acuerdo implicaría que los términos del comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea en ausencia de un acuerdo entre las partes se regirían por las normas de la Organización Mundial de Comercio. Según un estudio encargado por el propio gobierno británico, ese es el peor escenario post-Brexit. Se hablaba de un escenario en donde Inglaterra o el Reino Unido permanecería en el mercado único europeo, en términos parecidos a los de Noruega. Ahora eso parece menos probable. Un segundo escenario era un acuerdo de libre comercio como el que tiene la Unión Europea con Canadá. Y el tercer escenario era salir sin acuerdo y atenerse a las normas de la OMC. Bueno, según el propio gobierno británico, todos esos escenarios eran peores en términos de desempeño económico que permanecer en la Unión Europea. Y mientras menor sea el vínculo con la Unión Europea, peor era el escenario económico. Y el peor escenario era una salida sin acuerdo y regirse por los términos de la OMC. Ahora ese parece un escenario probable. El otro escenario es, ya no estamos en un escenario como el noruego que implica ser parte de la Unión Europea, solo que sin derecho a voto y con algunas prerrogativas, pero en todo lo demás sería indistinguible de ser parte de la Unión Europea. Estaríamos en un escenario más parecido al de Canadá con algunas prerrogativas que le exige la Unión Europea en términos de competitividad a el Reino Unido. Entonces, es o ese escenario un acuerdo de libre comercio plus, o sea, con algunos añadidos, o la salida sin acuerdo. Esas son ahora las únicas dos posibilidades sobre la mesa. Las dos serían peores para la economía británica que haber permanecido en la Unión Europea según la gran mayoría de economistas. Claro, un golpe durísimo para la población británica, pero sobre todo para el primer ministro que queda en una posición además ya frágil. Sí, digamos que según los cálculos de la mayoría de economistas, el daño ya está hecho. O sea, uno de los estudios que mencionaba señala que el Reino Unido ha perdido desde el referendo en favor del Brexit 1% del producto cada año. Entonces, digamos que el salir sin un acuerdo probablemente ya no haga mucho daño adicional. Y el daño de cualquier manera no es mayúsculo. Pero lo cierto es que se dijo el Brexit es, como dicen en inglés, you can have your cake and eat it too. O sea, puedes quedarte con tu torta y comértela al mismo tiempo. Cosa que obviamente es imposible. Entonces, se decía vamos a recuperar soberanía y vamos a tener un mejor desempeño económico. Van a recuperar soberanía, tal vez, depende de los términos del acuerdo, pero el desempeño económico claramente ha sido inferior. Claro, también puede argumentar los que fueron partidarios o son partidarios de Brexit que en el camino apareció la pandemia. Pero el tema es que el desempeño económico del Reino Unido se deterioró antes de la pandemia. Y obviamente con la pandemia eso empeoró. Además de que en general el manejo de la pandemia ha sido bastante malo porque el gobierno del Reino Unido es un gobierno que cambió el rumbo en medio de la crisis. Primero intentó seguir un modelo más parecido al sueco, pero cuando un estudio encargado por el propio gobierno británico al Imperial College de Londres le dice que ese curso de acción hubiera implicado 250.000 muertes el primer año, cambia de curso de acción. Pero si algo sabemos en retrospectiva es que si no hiciste digamos pruebas masivas y aislamiento selectivo desde el primer día cada día de retraso implica un aumento en el número de víctimas mortales. El Reino Unido hizo lo correcto al cambiar su curso de acción pero el tema es que debe haber adoptado ese curso de acción desde un inicio. Al cambiar en medio de la pandemia eso también ha tenido un costo ya se habla de cerca de 70.000 muertes en el Reino Unido en términos per cápita eso es una tasa alta para estándares europeos. Y además recordar que en el caso sueco incluso el Reich de Suecia ha criticado como un fracaso la política de impuesta en práctica en su propio país. ¿Esta pandemia crees que uno de los efectos que ha tenido además por supuesto de la tragedia que significa para todo el mundo la pérdida de vidas y el golpe a la economía mostrar, ha revelado lo poco eficientes que pueden ser gobiernos populistas por ejemplo en el caso de Trump y en el caso de Boris Johnson? Ese es un buen punto porque no todos los gobiernos populistas han fracasado estrepitosamente frente a la pandemia pero sí lo ha hecho la mayoría de ellos. En el caso de nuestro continente los casos más obvios son Estados Unidos que en estos días bate su propio récord mundial de número de infecciones por día y el número de muertes producto de COVID-19 por día. O sea, Estados Unidos corre esa carrera solo. Digamos, Estados Unidos ya tenía el récord mundial en ambos rubros y ahora está desde hace un par de semanas batiendo casi diariamente su propio récord para mal, obviamente. Y el caso de Bolsonaro es otro caso similar. Hay casos de gobiernos populistas que no les ha ido tan mal Polonia y Hungría pero cuando tú ves casos de éxito en enfrentar la pandemia no hay un solo gobierno populista entre los casos dignos de emularse y la mayoría han tenido un desempeño de mediocre hacia pésimo. Y ahí incluimos a México, por ejemplo, también. Ahí incluimos a México porque el populismo puede ser de izquierda o de derecha, ¿no? De derecha. Y es una amenaza. Estamos, antes de despedirnos queremos recordar, Farid, bueno, que tú tienes un libro que se publicó antes de la pandemia. Justo durante la... Bueno, ya había empezado aunque no era una pandemia global por eso no ha tenido tanta cobertura o... Pero en todo caso es un libro de textos sobre seguridad internacional. Yo he dictado durante 12 años más o menos un curso de seguridad internacional y a veces no encontraba lecturas adecuadas para algunos temas específicos y me aboqué a la tarea por lo menos no en español y me aboqué a la tarea de redactar un libro en español que cubra la literatura sobre todo la anglosajona para ser preciso que existen otras partes del mundo en torno a estos temas. Y cuando habla de seguridad internacional por ejemplo en este momento con la pandemia ¿entra el tema de la vacunación como parte de seguridad de los estados? Bueno, hay una cápita en el libro donde hablo de lo que se debe llamar securitización. ¿Qué quiere decir eso? Plantear a través de un discurso y prácticas ulteriores que un tema que no era visto como un tema de seguridad empieza a ser visto como un tema de seguridad. Hace unas décadas la educación pública era vista como un tema de seguridad. Por eso yo soy de una generación en la cual en el colegio teníamos instrucción premilitar como una suerte de... Claro, no tenía una calificación pero era un curso que había que llevar o había... era una... digamos... creo que llegaba a considerarse un curso y teníamos educación cívica que en realidad no era educación en civismo sino en patriotismo. La educación era algo que tenía como propósito fundamental formar patriotas. Hoy en día cuando hablamos de educación la educación se ve como formación de capital humano. O sea, hemos cambiado totalmente el paradigma respecto a cuál es el propósito último de la educación. Entonces, hay temas que son o no temas de seguridad dependiendo de cómo se presenten. Hoy en día el tema de la migración es visto como un tema de seguridad. No lo era hace unas décadas. Y probablemente también pueda decirse lo mismo de la pandemia. Veamos el hecho de que, cierto, Perú no ha logrado cerrar acuerdos para la adquisición de vacunas pero incluso quienes los han cerrado está por ver si reciben las vacunas en la cantidad establecida y en los plazos establecidos porque los países ricos están compitiendo entre sí por monopolizar la oferta de vacunas. Y entonces hay países como Canadá que han comprado tres veces más vacunas de las que necesitan para su población. Pero ya salió a decir que ellos pueden donar también lo que han comprado. El tema es que una vez eso es lo que yo suponía una vez primero te friegan porque se compran las vacunas que tú podrías haber comprado y vacunas que no necesitan porque son demasiadas para su población pero una vez que aseguren el abastecimiento de su población van a querer convertirlo en un tema de reputación regalando parte de las adquisiciones. Si no las hubieran monopolizado en un inicio no habría necesidad de que regalen nada. También o quizás también un poco más de agilidad de parte y de decisión de parte de nuestros países ¿no? Sí, pero el caso peruano es excepcional ¿no? Y en honor la verdad es cierto que hay una ley que permite porque la ley establece límites al tipo de adquisiciones que puede hacer el estado peruano por la emergencia se planteó una norma que permitía hacer cerrar contratos o cerrar acuerdos cuando todavía las vacunas estaban en la fase 3 de experimentación o sea antes no se podía hacer eso el congreso demoró dos meses en aprobar esa norma porque estaba más preocupado en intentar dos veces vacar a Vizcarra la segunda vez con éxito pero dicho eso Vizcarra está siendo francamente tendencioso cuando no falso sus afirmaciones sobre por qué no tenemos un acuerdo el punto es que el país pagó las consecuencias de la crisis política Claro, hay también un tema de gestión y de decisión para tener por lo menos una fecha que existen teniendo otros países vecinos nos quedan unos 6 minutos ¿qué va a cambiar para nosotros en América Latina con una gestión de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos? A ver, lo primero que habría que decir es que Biden no va a tener como prioridad América Latina sus prioridades van a ser la pandemia y la recesión económica y en política exterior su prioridad va a seguir siendo China como lo fue para Trump tal vez cambie el enfoque pero el tema no va a perder vigencia entonces nosotros estamos a la cola sin embargo habría que decir dos cosas primero hay temas en los que Estados Unidos puede hacer cosas en favor de América Latina sin importar la América Latina si Estados Unidos regresa al acuerdo de París recordemos que Lima es una de las ciudades más grandes del mundo construida sobre un desierto y los glaciares altoandinos que abastecen de agua potable a Lima o de agua dulce que es potabilizada en Lima se están deshielando entonces si se hace algo a nivel global en contra del cambio climático y no se puede hacer algo sustantivo si el segundo mayor emisor Estados Unidos no es parte de un acuerdo en la materia si se hace algo eficaz en la materia eso va a beneficiar también a países como Perú aunque Biden no esté pensando en Perú al momento de tomar la decisión de regresar al acuerdo de París lo mismo diría en temas migratorios ahora en qué cosas puede hacer para bien América Latina con no ser Trump ya tenemos un gran avance antes de Trump hubiera dicho que los demócratas eran mejores para América Latina en casi cualquier tema salvo comercio porque los demócratas eran más proteccionistas que los republicanos hoy en día los republicanos son tan proteccionistas como los demócratas entonces no hay virtualmente ningún tema en el cual Trump sea preferible a Biden dicho lo cual sin embargo para Biden no vamos a ser tampoco una prioridad quizás solamente Venezuela y bueno y Cuba que tampoco ha hablado mucho sobre el tema en el caso de Cuba retornaría a los términos igual que con Irán a los términos establecidos por Obama en el caso de Venezuela cuando menos saldría de agenda la posibilidad del uso de la fuerza algo que en mi opinión nunca fue una amenaza creíble por parte de Trump pero que Trump mencionó explícitamente como posibilidad más de una vez solo una una repregunta con lo de Cuba no crees que si vuelve a los términos de Barack Obama ya Florida se da por completamente perdida para los demócratas en las próximas secciones el tema es a mí me sorprendió que los digamos los latinos de la Florida votaran en tan alta proporción basados en una campaña de amedrentamiento ideológico que no tiene asidero en la realidad o sea Biden es un capitalista no es un socialista sin embargo creyeron eso pero el punto es que los jóvenes latinos en cada vez mayor proporción votan con base en criterios de política interior o sea oportunidades de trabajo cambio climático los jóvenes latinos en la Florida se parecen más a los a los millennials del del y centenials del resto del país no están tan hipotecados al tema de Cuba entonces el último voto el voto de este año fue sorprendente pero la pregunta es si eso va a seguir siendo la tendencia futuro mi presunción es que no y entonces creo que Biden puede cambiar el tema de Cuba por temas de política interna como es lo que ofrecía cuando hacía campaña en la Florida como darle cobertura a los latinos de salud que es un grupo que tiene niveles de cobertura en materia de seguro de salud inferior a la media creo que esa es un poco la lógica de Biden tal vez le funcione creo que es temprano para saberlo pero en todo caso tiene una vía de salida bueno hasta aquí entonces con el programa por este año volvemos el año siguiente con Farid muchas gracias por acompañarnos un saludo por estas fiestas navideñas y nuestro pensamiento con quienes han perdido a personas queridas este año muchas gracias por acompañarnos hasta el 2021 vamos a ver